Música Cuando pasas tan hermosa, camino de la enramada, te saludan los urbiales, se engalan a la mañana, ahí viene la caprichera, la de los labios en pie, ahí viene la caprichera, yo le canto mi canción. Música Cuando pasas tan hermosa, camino de la enramada, te saludan los urbiales, se engalan a la mañana, ahí viene la caprichera, la de los labios en pie, ahí viene la caprichera, yo le canto mi canción. Música 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 Muchas gracias a Jaime Arias, a Daniel y a John. Música Música Música